Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, sobre los países que no dijeron nada del tema de la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela como ya a ustedes les he hablado en un video anterior, María Corina cometió el error, un error ella estaba entre la espada y la pared si asistía o no asistía a solicitar la revisión de su caso de inhabilitación fraudulenta mostrada por José Brito en un documento falso y yo les dije a ustedes que iba a haber el riesgo de que la inhabilitaran, pero el régimen no contento con eso modificó la fecha lo que hace que María Corina queda inhabilitada hasta el año 2042, si quiere más información sobre esto te recomiendo que veas mi video sobre lo que precisamente mencionó María Corina una vez se integra de la inhabilitación para que ustedes puedan apreciar allí todo lo que explico de por qué el año 2042, el video se llama la respuesta contundente ante la inhabilitación de María Corina Machado, está aquí en mi canal de hecho te lo voy a dejar al final en las plantillas, en las cuatro diapositivas para que tú veas allí cuál es el video bien, así que quédate hasta el final para que lo puedas apreciar el régimen de Nicolás Maduro cuenta con varios aliados latinoamericanos que deciden hacer silencio ante la maniobra para dejar fuera de las elecciones a la candidata de la oposición María Corina Machado a Enrique Capriles y poder meter allí al candidato de Nicolás Maduro que es Manuel Rosales la inhabilitación política María Corina Machado por 15 años fue dictaminada de nuevo este viernes pasado por el Tribunal Supremo de Injusticia que ha generado rechazo a nivel internacional la Unión Europea enfatizó a los Estados Unidos de que deben volver todas las sanciones es decir, levantar las ocho licencias que le dieron desde el año pasado a Nicolás Maduro y que le permitieron tener un ingreso superior a los 4 mil millones de dólares solo por ingresos petroleros, solo por ingresos petroleros no estoy hablando de oro ni material estratégico ni negocios externos ahora que Alex Haar se mete en el juego obviamente él va a buscar otros ingresos aprovechando las licencias esta medida que busca sacar del juego electoral a la destacada figura opositora y la única ganadora de las primarias de la oposición ha sido condenada por países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos que son los países de América Latina que se han pronunciado en contra de lo ocurrido en Venezuela entre otros, así como organizaciones internacionales como la OEA, Organización de Estados Americanos sin embargo un grupo de países latinoamericanos han aturdido su silencio ante la maniobra chavista entre los estrechos aliados se destacan los regímenes de Daniel Ortega y de Miguel Díaz Canel es decir, Nicaragua y Cuba respectivamente la oposición nicaragüense remarcó en su reciente pronunciamiento que las tres dictaduras siguen el mismo modus operandi en cuanto a la persecución política ese pequeño grupo también lo integran el presidente de Bolivia Luis Arce quien mantuvo numerosos encuentros con el dictador Nicolás Maduro y en todo momento expresó su defensa y apoyo al régimen venezolano también hay gobiernos que lejos de condenar lo que está ocurriendo en Venezuela se muestran muy cercanos al chavismo incluso en varias oportunidades han intentado frenar condenas o pronunciamientos de repudio contra la dictadura que dirige Nicolás Maduro el bobo de Cúcuta el ciudadano colombiano que regenta la silla de Miraflores gracias a las gallinetas de la Fuerza Armada Nacional de Bolivarianas y que dichas sentencias podrían haber sido emitidas por diferentes organismos internacionales tal es el caso de los gobiernos de Colombia Gustavo Petro el gobierno de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador y la presidente de Honduras Xiomara Castro desde su llegada al poder Petro, ex miembro de la guerrilla colombiana ELN inició un giro radical en las relaciones bilaterales con la dictadura venezolana tras cuatro años de férreas tensiones entre ambos países bajo el gobierno de Iván Duque Petro impulsó un restablecimiento de vínculos con Caracas a casi año y medio de su arribo a la casa de Nariño mantuvo cinco encuentros bilaterales con el dictador y criminal colombiano que regenta Venezuela a quien destaca y defiende en cada expresión sobre la realidad del vecino país lógicamente hay un paisano gobernando Venezuela el pasado mes de junio el presidente colombiano fue consultado por el periodista Sebastián Nora sobre la inhabilitación que pesaba en ese entonces sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado inhabilitación fraudulenta y dijo lo siguiente es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana fue su respuesta palabras que fueron tomadas como un sutil rechazo a la inhabilitación de la líder de Venezuela no obstante tras la ratificación de la demanda por parte del tribunal supremo de injusticia chavista Gustavo Petro optó por el silencio y evitar condenar un nuevo atropello contra la democracia en Venezuela algo similar ocurrió con Luis Ignacio Lula da Silva a mediados del año pasado al ser consultado sobre la situación de María Corina Machado el presidente brasileño dijo que él desconocía los pormenores de la medida en contra de la dirigente opositora venezolana en lugar de interiorizarse sobre los asuntos de los opositores proscritos y de los presos políticos entre otros temas el líder brasileño redobló esfuerzos en recomponer sus relaciones con la dictadura venezolana relaciones que estuvieron rotas completamente durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro de hecho el 30 de mayo del año pasado Lula da Silva recibió en Brasilia a Nicolás Maduro en un encuentro que generó un fuerte repudio tanto a nivel nacional como internacional otro que siempre se ha mostrado cercano al régimen chavista es el presidente mexicano López Obrador además de haber recibido al dictador en su país en varias oportunidades también aprovechó para exigir el levantamiento de todas las sanciones internacionales sobre los regímenes de Venezuela Nicaragua y Cuba como era de esperarse tampoco se ha expresado en las últimas horas sobre la ratificación de inhabilitaciones contra María Corina ni contra Leopoldo López opositores en Venezuela Xiomara Castro presidenta de Honduras no dejó dudas este fin de semana de qué postura asumió ante la crisis venezolana el sábado 27 de enero día en el que se cumplieron dos años desde su llegada al poder y apenas unas horas después de las polémicas resoluciones de la justicia chavista contra la oposición venezolana entregó al dictador Maduro la orden Francisco Morazán en el grado de Gran Cruz Placa de Oro es un reconocimiento también para Venezuela que lucha y ha resistido las numerosas pruebas en este tiempo histórico nadie nos quitará lo ganado en estos 25 años de revolución dijo Maduro en su escrito de agradecimiento a la mandataria hondureña la oposición venezolana agrupada en la plataforma unitaria democrática pidió a la comunidad democrática internacional especialmente a los mandatarios de Francia y Colombia Emmanuel Macron y Gustavo Petró respectivamente que intervengan para lograr que se revierta la inhabilitación contra María Corina Machado como ya les mostré en un vídeo anterior Gerardo Blay jefe de la comisión opositora pero muy amigo muy ligado al régimen de Maduro para el diálogo con el gobierno envió un mensaje directo al presidente colombiano que me dio para la firma de los acuerdos de barbados entre chavismo y la oposición Petro ha pedido que se reviertan todas no una todas las inhabilitaciones administrativas Petro presidente usted nos ha dicho que está comprometido con este proceso ayude en sus vías diplomáticas hasta que esto pueda ser verdad y que podamos tener una elección en Venezuela libre Gerardo Blay también extendió este pedido al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil por último otro jefe de estado que todavía no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos en Venezuela es el presidente Gabriel Boric de Chile quien pese a formar parte de la izquierda chilena en los últimos años ha cambiado su mirada sobre los regímenes de Venezuela Cuba y Nicaragua al punto de mostrarse como crítico de las políticas y las violaciones de derechos humanos en estos países por eso había esperanza de un mensaje condenatorio por parte del jefe de estado chileno tras las resoluciones de la justicia chavista algo que hasta este momento no ha ocurrido quizás salga quizás no los que sí condenaron la maniobra directa del chavismo es en un comunicado oficial liderada por Luis Almagro fue la OEA Organización de Estados Americanos quien manifestó que la decisión del tribunal venezolano compromete la realización de elecciones libres justas y transparentes en Venezuela señalando directamente al régimen de Nicolás Maduro por perseguir políticamente a los opositores según la declaración de la OEA este acto reafirma una lógica dictatorial que menoscaba los derechos políticos en el país y obstaculiza el proceso democrático la repercusión internacional ha sido notable el departamento de estado de los Estados Unidos anunció que evalúa sanciones nuevamente como respuesta mientras que la cancillería de Ecuador y el gobierno de Paraguay se pronunciaron en términos similares subrayando la importancia de unas elecciones democráticas y transparentes por su parte la cancillería argentina y el ministerio de relaciones exteriores de Uruguay emitieron declaraciones lamentando la decisión y la consideraron un atentado contra la capacidad de Venezuela para ejecutar comicios libres y competitivos el Reino Unido expresó su preocupación describiendo la inhabilitación de María Corina Machado como un verdadero retroceso para la democracia y un perjuicio para la posibilidad de llevar a cabo una elección competitiva en el país en la misma línea se pronunciaron 29 expresidentes iberoamericanos que unidos a la iniciativa democrática de España y las Américas IDEA rechazaron la inhabilitación los ex jefes de Estado aseguraron que María Corina Machado de acuerdo con las reglas de la democracia sigue siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional esta película ya la vimos en Nicaragua señaló la activista nicaragüense desnacionalizada y exiliada Aide Castillo en la red social X Castillo se refiere a que Ortega en el poder desde el 2007 fue reelegido para un quinto mandato cuarto consecutivo y segundo con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta en las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021 luego de arrestar a siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales contendientes y eliminar a tres partidos políticos entre los detenidos estuvo la periodista Cristina Chamorro hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro quien fue presidente de 1990 a 1997 quien derrotó en las urnas a los sandinistas y a Ortega en 1990 quien era la figura de la oposición que tenía mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre del 2021 según las encuestas para María Corina Machado la decisión de la justicia adicta al régimen de Maduro pone fin a las negociaciones de Barbados entre el régimen y la plataforma unitaria el régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias expresó bien como les parece esto señores y señores es lo que está pasando en Venezuela en medio del apoyo de países latinoamericanos que deciden guardar silencio ante la injusticia hay que despertar Venezuela hay que despertar si no vuelvo y repito ya el régimen tiene su agenda planificada ya hasta el 2042 quieres saber por qué hasta el 2042 visita mi video titulado la respuesta contundente ante la inhabilitación de María Corina Machado que te lo voy a dejar justo aquí al final allí en una de las diapositivas bien me despido un abrazo rompecostillas no olviden visitar autodidactamillonario.com hasta la próxima y Gracias.